Y dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que ya no le creo Por eso no contesto Zurich prepárense para recibir el sábado 5 de febrero En la discoteca Bird Floor Al que ustedes querían ver en vivo, el único Tony Dice, la melodía de la calle Con todo mi staff, mi nueva familia Un espíritu humilde, un solo corazón Interpretando esas canciones que ustedes han seguido en mi trayectoria Y agradeciéndolas a través de cada tema Por siempre estar ahí No olviden sábado 5 de febrero en la discoteca Bird Floor El que todos esperaban Tony Dice en Zurich La melodía de ustedes, Tina Berkowitz